Mmm... Interesante, ¿no? Interesante lo que ha pasado, pues, aquí en el foro hace un par de días, ¿no? Como estarán viendo en pantalla, miren, primero que nada, no tengo ganas de saludar porque este... Mira, para variar, es un video que saldré yo opinando de Ankama, ¿no? Y pues, es que habrá gente que dirá, mira tú, siempre que hablas de Ankama te quejas y todo, pero es que, a ver, si a mí no me parece lo que hace Ankama, y creo que a muchos no les parece lo que hace Ankama, pues, ¿qué puedo hacer? Tengo un canal de YouTube donde puedo difundir mi opinión, ¿no? Puedo decir lo que pienso y sin ningún tipo de restricción, entre comillas, obviamente, sin faltar el respeto tampoco. Obviamente trataré porque estoy bastante cabreado, ya después de esto no creo que pueda seguir jugando, es así de simple. Pero, pero bueno, ¿qué sale en pantalla? Pues, como ya habrán leído en los primeros segundos de video, dice El servicio de SMS en Chile queda deshabilitado definitivamente. Ok, pues, luego de hacer esto, sin pelos en la lengua la vamos a decir, te estás cagando mucha gente en Ankama, te estás cagando mucha gente que juega a Dofus, que juega tu propio juego, que te está dando dinero. Entonces, a ver, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Muchos dicen que es por culpa de Epi, que se transformó en no sé qué otra empresa, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Y sí, la verdad es así, fue un día antes de que comunicó Genki como sale por acá. Dice, cambio de nombre para el proveedor de SMS. Vamos a abrir por acá y vamos a ver mientras cargue esto, que dijeron que Epi se pasó a llamar de otra forma. Se convirtió en movillo a partir del 1 de agosto y el día después, o sea, el día después sale que entró los SMS en mantenimiento, entre comillas. Sí, el día 10 de agosto han dicho que se han deshabilitado definitivamente. Y como con el mantenimiento del foro, pues se pueden dar likes y dislikes, bueno, como siempre, pero ahora es más notorio, que podemos ver la no despreciable suma de menos 126 dislikes. Entonces, Ankama, me refiero, a ver, no quiero decir que porque tenga muchos dislikes que se pueden ver ahí y vayan a cambiar de opinión, pero te estás dando cuenta que con lo que estás haciendo estás provocando que mucha gente deje de jugar, que mucha gente, que su única forma de abonarse era mediante el mensaje de texto. Y sí, te vas a llenar la boca un montón de veces diciendo que, ay, que por mes es más barato y todo, pero a ver, ¿cuáles son las formas de abonarse por un mes? Pues teniendo cuenta corriente, yendo a ciertos lugares, que mira, ¿qué pasa si uno dependía del teléfono celular para abonarse? Que era mi caso. Pues me joden porque tengo que tener el dinero para abonar cada cuenta un mes para siquiera poder jugar. Y muchos me dirán, sí, está la manera de ogrinas también, pero a ver, a ver, a ver, a ver. Díganme ustedes, ¿cuántas maneras de hacer camas se ha cagado Ankama con todas las actualizaciones? ¿Cuántas maneras de hacer camas? Yo tenía muchas, tenía muchas para hacer un video de muchas maneras. Tenía lo que vendría siendo poner perco en lo que vendría siendo dragopavos salvajes para sacar runas de PM. Tenía lo que vendría siendo en abragnido antes que lo actualizaran. Tenía para sacar runas tanto de alcance como de PA. Lo que vendría siendo, que se me olvida, los mismos recursos que tal vez eso no sea culpa de Ankama, pero es que a ver. Esas son tres maneras que te servían como para de alguna manera seguir jugando abonándote con camas, que eso no está para nada mal. Mucha gente lo irá y si no le gusta mi opinión, mira, es totalmente entendible. Pero es que a mí me jode porque yo no soy de los que está 24-7 haciendo camas y todo, haciendo camas porque me tengo que abonar. No, yo me abonaba por códigos y decía, mira, ya la otra semana me abono por códigos, no sé. De repente podía abonarme un mes los cuatro personajes de PBM porque, mira, tenía la posibilidad dentro del teléfono. Ya que tampoco creo que Ankama nos esté dando la verdadera razón por la cual está cerrando los SMS. Porque yo estuve hablando con Genki y lo que me dijo es que, bueno, según ellos la empresa no ha querido continuar con el trato, entre comillas, que tenían con Ankama. Porque según ellos encontraron un problema. Bueno, mucha información sobre ese problema no han dado y no creo que den. Pero a ver, si uno lo piensa bien, si tú sabes que la gente juega y si tú sabes que la gente se viene una actualización, se vienen un montón de cosas, se vienen mamoras y todo. Y tú sabes que la gente se va a abonar, pues tú lo que haces es quitar los códigos y tiras una oferta ridícula como esta de 650 ogrinas. Que son tres días míseros de abono, que multiplicándolo por dos te dan seis días y el abono de una semana está a 1100. O sea, un chiste total. Entonces, fue una estrategia bastante buena Ankama. No creo que haya sido por la empresa porque si ustedes de verdad quisieran que el abono por SMS en Chile siguiera, lo habrían hecho como fuera. O sea, habrían intentado lo que sea para seguir con el abono en Chile. Entonces, ¿qué es lo que querían ustedes? Pues hacer que nosotros lo mínimo que podamos hacer es abonarnos por un mes porque más plata, más plata, diciéndolo en chileno, más dinero para ustedes porque les llega directamente. Ya que para el que no esté muy enterado, el SMS era de donde menos sacaba dinero Ankama. Sí que había mucha gente que se abona por SMS, tal vez igual sea más, pero bueno. Vamos a hablar respecto de un SMS. Por ejemplo, tú comprabas un code, obviamente, por tu teléfono celular. Y parte del dinero, por ejemplo, aquí en Chile era mil pesos. En dólares no sé cuántos son. Son uno y medio o por ahí. Uno coma siete dólares, no sé cuánto. O uno coma cinco, no me acuerdo mucho. Pero la cosa es que parte de ese dinero se iba para, obviamente, la empresa distribuidora, que en este caso era IPAI, que ahora se convirtió en movillo. Entonces, Ankama no sacaba todo el dinero de ese code. Entonces, bueno, ahora han hecho la fantástica idea de que ahora lo mínimo que te puedas abonar, obviamente sin contar o grinas, sea un mes. Con lo cual, el total del dinero va hacia ellos. Entonces, nada. ¿Qué queda? Pues yo no creo que pueda seguir jugando. Y de por sí, si tuviera el dinero para abonar todos mis personajes, porque ahora tengo como ocho, sin contar el sacro, pues tampoco lo haría. Porque, mira, mucha gente me dice, pero abónate un mes y déjate de reclamar. Pues sí, está bien, pero ¿para qué le vas a pagar a una empresa que no hace bien su trabajo? Porque ustedes dirán, mira, tienen muchos videos de Ankama y son todos quejándote. Sí, pero cuando Ankama hace cosas buenas, pues lo halago. Cuando puso el Call of the Universe 1, creo que también lo dije. Pero son contadas las cosas buenas que hace Ankama. Entonces, bueno, aquí te acabas de cagar. Mira, por lo menos a 126 personas te las cagaste completamente Ankama, tengo que decírtelo. Vas a hacer que no solamente esa gente deje de jugar. O tal vez son muchos de ellos sigan jugando. Pero mucha menos actividad va a haber en el juego y te va a repercutir de mala forma Ankama, te lo digo de verdad. Sé que tal vez no veas este video, pero si alguna vez lo llegas a ver, mira, te lo estoy diciendo. Me tienes muy cabreado hace mucho tiempo. Y ya es hora de decir todo, porque ya luego de esto me quedan un par de días de abono. No sé qué haré después. Sí tengo camas para abonarme, pero es que no. No tengo ganas. O sea, no tengo ganas de seguirme abonando por camas. Porque al final me voy a terminar quedando sin camas y no voy a poder hacer nada. O sea, sí me dicen, no, hace camas y todo. Pero es que, a ver, ya para hacer camas está muy difícil porque los recursos están muy baratos. Lo que vendría a ser los objetos también están baratos. Sí que he visto alguna forma de sacar un par de camas por ahí. Pero es que estarme un montón de horas más de las que ya estoy incluyendo lo que vendría siendo grabar, editar y todo al PC. Es que ya no me da el tiempo. Y para disfrutar el juego es que ya no. Entonces, bueno. Bueno, como te has codido los codes, pues no sé qué vaya a hacer. No les voy a decir seguramente que voy a dejar de jugar. Pero sí es muy grande la posibilidad de que eso suceda. Y Ancama nos has cagado un montón de chilenos que dependíamos de los SMS para poder jugar. Y nada, no sé si será la real causa de que hayan cerrado los SMS. Porque Ancama es bastante inteligente, por decirlo de alguna forma. Pues le echa la culpa a la distribuidora, ¿no? Le echa la culpa a la distribuidora de los codes. Porque según ellos no quisieron seguir con el trato, ¿no? Y yo estuve hablando con Genki y me decía que... Yo le decía, le dije esto mismo que estaba diciendo en el video. No obviamente que nos cagaron, pero le dije que... Que si ellos de verdad hubieran querido que el servicio de SMS hubiera seguido, habrían hecho lo que fuera para que siguiera. Pero él me decía que... Yo le decía que buscaran otro distribuidor. Porque obviamente ePy no es el único que hay en el mundo. Tiene que haber otro. Pero él me decía que solamente es uno para todos los países. Y si ya no se puede en Chile, mira, ya no se puede. Entonces yo le dije que ya en un corto tiempo no se van a poder enviar code en ningún lado. Y Ancama se va a hacer el tonto como siempre. Y va a hacer que el mínimo abono que puedas hacer sea en un mes, obviamente, pagando. Entonces, nada, pues ya pronto sumó que se vendrá el cierre definitivo de los SMS en otros países. Porque Ancama no ha dado ninguna otra razón. O sea, no sé si nos estarán ocultando la verdadera razón. No es un misterio que la gente vendía codes y todo. Pero es que Ancama no es transparente. No dice, mira, se cierran los SMS por dicha cosa. No dice eso. Entonces, a ver, mucha gente puede decir, Ay, pero es que la gente abusaba de los codes. Pero es que Ancama no está dando esa razón por la cual cierra los codes. Está diciendo que la empresa, o sea, la distribuidora no quiere seguir con eso. Entonces, a ver, si hay muchos jugadores de tu juego que dependen del SMS y te están dando dinero. ¿Cómo se supone que tú no vas a hacer lo imposible para que esos 126 jugadores sigan jugando con la misma comodidad de siempre? Siendo que deberías velar como empresa para que el, 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 ¿cómo se dice? La, la experiencia de juego sea mejor. Cosa que Ancama no hace, no hace. O sea, un ejemplo rápido. Lo del lag se han demorado tres meses ya. Tres meses desde que se unieron los servidores, o dos meses, no me acuerdo mucho. Que, que el lag sigue y recién en la siguiente actualización, que creo que será a fines de agosto, recién lo van a arreglar. Y ni siquiera sabemos si es que de verdad va a quedar bien. Entonces, tú me podrás decir, bueno, abónate por dinero, junta dinero, yo que sé. Sí, lo puedo juntar y no tengo ningún problema. Pero, ¿qué ganas hay de, de pagarle a una empresa que no hace bien su trabajo? O sea, sí, me podrás decir que es complicado arreglar el lag y todo. Pero es que deberían tener un montón de gente trabajando día a día para eso. Entonces, a ver. Si el dinero en este caso lo tuviera, y quién sabe si lo tengo o no. No, no lo abonaría, no abonaría mis cuentas. Porque Ancama no se merece ese dinero. Si hiciera bien su trabajo, si escuchara a los jugadores, si, si hiciera un montón de cosas que para la mayoría de los jugadores fuera bueno. Ahí sí abono todas mis cuentas un año, si quieren. Pero es que así no. Y ni siquiera dando la verdadera razón. Porque no nos están dando la verdadera razón. Uno si tiene un mínimo de sentido común se está dando cuenta que Ancama solamente le está echando la culpa a la distribuidora de Codes. Porque no quiere decir la verdadera razón de que hayan cerrado los SMS. Entonces, eso. Ya no me queda mucho más por decir. Tal vez se me olvide algo que quería decir. Pero bueno, ya pasó. Ya cuánto llevo hablando. Llevo un buen rato, 12 minutos. Espero que... O sea, es que... Ni siquiera lo voy a decir. Porque iba a decir, espero que vuelvan. Pero es que no van a volver. Y ya es solamente... Jugar los últimos días que me quedan. Creo que subiré los últimos videos al canal. Que me quedan grabados. Aunque tengo bastante ya. Y nada, luego de eso dejaré de jugar. Y luego viendo esto que de verdad es una burla. O sea, 3 días de abono por 650 grinas es que de verdad se nos están riendo en la cara. Y es un par de días. O sea, es un día después de que cierran los Codes en Chile. Entonces es como que... Mira, te cierro los Codes y al otro día te tiro una oferta ridícula por 650 grinas. Que son 3 días míseros de abono. O sea... Para ya, Ancama. O sea, para ya. Es un verdadero chiste que tires 3 días de abono a 650 grinas. Si tú lo ves por acá, son solamente comentarios negativos. Que 650 grinas por 2 son 1300 grinas. Que son 6 días. No son 7. Como... 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 Como ese... Como cuesta el abono de una semana que cuesta 1100. O sea, es un verdadero chiste. Además lo tiras como oferta, entre comillas. O sea... Para ya, Ancama. O sea, ya de verdad das... Das verdadera pena. Y risa al mismo tiempo. Entonces nada. Ya... Ya me voy. Ya no tengo más ganas de hablar. Estoy cabreadísimo con esto. No pensé que fuera a pasar. Porque no estuvieron bastantes días con la... Con la incertidumbre de que iba a pasar. Porque se supone que había entrado los Codes en un mantenimiento. Mantenimiento. Y que luego de eso lo cierren definitivamente. Que era lo que... Lo que me temía. Así que no sé. La verdad que haré... Tenía un montón de ideas. De sacar dúos. De sacar un montón de cosas en Frigos 3. Quería sacarle el Yelos al Tima. Quería... Quería... Quería sacar el... El Dofun Barfil. Que ya salió. O sea, ya se sabe lo que... Lo que da. Da 40 resistencias fijas a todo. Y te da 50%... De menos de daños sufridos en el primer ataque de... De que te peguen en el siguiente turno. Y... Pues sonaba interesante sacarlo. Sonaba interesante traer guía y todo. Pero es que así no. Es que así no. Es así de simple. Con el abono así es que no. Abono 4 cuentas. Y se me van 4 MK así de la nada. Y son 4 cuentas. O sea, yo ocupo... Yo ocupo 8. No las ocupo 8... No ocupo las 8 al mismo tiempo. Pero ocupo 8 cuentas. Entonces... 8 MK... Recuperar 8 MK en una semana. Es como... No. No. Y... Y nada. Ojalá... O sea, si es que Ankama bajara... O sea, si es que las Ogrinas bajaran. O sea, bajaran de una manera considerable. Ahí recién pensaría en volver a abonarme. Pero... Eso es bastante poco probable que pase. Prácticamente es imposible que bajen mucho. Incluso las estaba viendo. Estaban más caras incluso. Así que nada. Ojalá que... Bueno, no decir que les haya gustado. Porque es un video de mierda. Estoy cabreadísimo. Tal vez no se me note tanto. Estoy hablando tal vez normal como siempre. Pero de verdad me tiene muy cabreado lo que ha hecho Ankama. Mira. Pongámonos en la posición en que tal vez haya sido como dicen. Igualmente... Si Ankama de verdad hubiera querido... Como lo he dicho ya un montón de veces en este video. Si de verdad hubiera querido que los SMS no se hubieran ido. Habría hecho lo imposible por seguir con ellos. Así que no tienen excusa como para... Como para... Como para decir que es culpa de... De la misma empresa. Así que ya bueno. Ya me voy. Porque he dicho un montón de veces que me voy a ir. Y no me voy nunca. Así que dos señores. Nos vemos en el próximo video. Que ya voy a subir mis últimos videos. Y supongo que me iré. Así que dos señores. Adiós. Adiós.